Pa 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 Janbea Ale Cabrón ya no te quedan balas Janbea Ale cabrón ya no te quedan balas Yo siempre bísto en gi germ菜 otra vez, yo siempre picheo en rued 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 Dímelo parcero, siempre con la seta y no somos al cero, ya susan soltero, dijo que te vas la babera o acero, gusanos como tu yo no los tolero, cabrón tu eres chota tu eres reportero, yeah yeah, yo no soy Don Omar, pero soy bandolero, por eso solo creo en Dios, man, y en mi cuatro cero, yeah, picante picante como un habanero, si tu tienes la llave yo tengo el llavero, brrrr, uh See I'm a motherfucking lyricist, bitches they fearin' us, back in the day they wasn't hearing us, now I'm the one who's steering us, I'm so driven, Willy Killer, that's a lyrical given, new school style, but the 90's is where my lyrics livin', my flow is like another earth, second nature, I disintegrate ya, my great shit, a lightsaber decapitate ya, in the ¡Suscríbete! 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 La gente ya sabe por eso ni ronco ¡Wuuh! No me llevo con nadie, andamos Flow Stone Cold ¡Wuuh! Saqué 1200 y me puse una Concord Jeje ¡Túmbame el piquete de Bronco! ¡Wuuh! Me meter presión es saber meterla ¡Wuuh! A tu mujer en cuatro voy a ponerla Zingando y fumando un peto de la perla Rrrrrra Tu cara ya nadie va a reconocerla No estén en la villa cabrón en moverla Tú odias mi vida pero es porque quieres tenerla Yeah, yeah, yeah Porque vivimos chidos, vivimos bien Porque sobran botellas y billetes de cien Trotando de matar me han gastado todas las balas del almacén Pero soy inmortal como baby rata y ficticen Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, baby, 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 baby Alex Killer Alex Killer Alex Killer Nosotros somos la nueva religión Díselo a Luján Mambo Kicks SLUP X3 Lanêtre Canbea O mans Al gabbroa no te quedan balas Yo siempre picheo en rollo otra vez Yo siempre picheo en rollo otra vez Siempre picheo en rollo otra vez Siempre picheo en rollo otra vez ¡Suscríbete al canal!